El derbi visto desde el punto de vista. Ahí estamos. Tanto entrenadores, jugadores, presidentes. No, no, no. Ahora un aficionado. Estos que se ponen allí enfrente de la peña a los nuevos. Cayetano Sánchez, buenas noches. Bueno, se bebe. Bueno, ya he tenido ganas de pillar un punto de vista diferente. Un tío que va a todos los desplazamientos de la roteña. Un tío que siente los colores rojillos. Bueno, ¿cómo se siente ya el hormiguillo este en el estómago de ver el derbi para el sábado o qué? Pues yo estoy nervioso. No sé ni si voy a poner la bandera, no sé quién llamar, pero estoy movilizando a la gente para que venga. Oye, eso es interesante, ¿no? Que haya un grupo grande, que se ponga un grupo grande de gente allí con la bandera de los nuevos. ¿Eso es lo que tú pides? Eso es lo que yo pido. Y lo que yo pido es que venga la gente con la camiseta roja. Anda, ¿y qué más? Y, hombre, que se animen y que vengan al campo. Oye, que sería enfrente de lo que es la cabina de retransmisión, allí enfrente, ahí en el centro, justo en el centro, ponéis ustedes, ¿no? ¿Cuántos? Allí es donde tenemos que tienen que estar los aficionados de... Hombre, un poquillo los más aficionados, los más ultra, ¿no? No los más veteranos, sino los que apoyen, los que cantan, los que no. Exacto. Bueno, vamos a hacer ahí unos... Este partido nos hace bastante gente. Yo estoy, como te he dicho, estoy movilizando a gente y va a haber gente ahí. Pero, hombre, yo espero ver campos llenos. Sí, sí, pero la peña a los nuevos tenemos que verla con mucha gente. Y tú con la camiseta roja, como tú bien dices. Que además no va a haber frío, que va a haber levantitos, que no va a haber frío. Pero, bueno, tú, aparte de como espectador, esperanzas para el derbi, ¿cómo la tienes? Yo, hombre, yo a los dos equipos lo veo que ahora mismo lleva unas trayectorias diferentes. El Rota no está muy bueno, que digamos. Y va a una línea descendente. Que eso hay que aprovecharlo, porque nosotros ya lo estamos viniendo para arriba. ¿Eh? Una aficionada que da su opinión, que se basa en... ¿Qué te basas para decir eso, macho? Si quieres un resultado, un 4-1, te lo vamos a decir. No le hace falta ni que le pregunte. A todos les tenemos que sacar el resultado. ¡Chasca! Aquí Cayetano del tirón, un 4-1. Bueno, me parece estupendo que me haya quitado la última pregunta, porque te iba a hacer la última pregunta y es el resultado. Bueno, pues vamos a pedir ya por último, vamos a hacer el llamamiento, pero también al llamamiento a la cordura, ¿no? Hombre, eso es importante, porque en el último derbi hubo cosas después del partido que no se vieron y no se tupieron y es mejor que no vuelvan a pasar estas cosas aquí. Porque no quiero hablar mucho, pero entre las dos aficiones hay mucha tiria. Es lógico, es lógico. Entre el Madrid y el Barcelona, tú, tú aparte de Rojillo, eres catalán. Y entre tú o el... a un madridista no lo ves igual que a un catalán, ¿no? Hombre, no lo ves igual, pero tampoco he visto por allí insultándole ni pegándole ni... Tampoco eso, ¿no? Tampoco eso, no, sí. Algo así pasó después del campo ahí con mi colega. Esto no lo sabíamos, ¿eh? Esto no puede pasar. No podemos tener esa actitud, no podemos... El fútbol es para divertirnos, después nos vamos juntos de carnaval, nos cantamos unas coplitas. El que pierda, lo siento, y el que gane, porque se alegre. Pero el fútbol es para tomárselo con más tranquilidad, ¿verdad? La verdad es que sí, después del derbi, el que gane o quien gane, van a salir todos disfrazados y como si no hubiera pasado nada. El lunes, ¿cuándo se van a acordar de resultados? Está frío. Pero ya es que le coge con los carnavales. Es nada más que tiene el partido por los carnavales. Bueno, pues este es el punto de vista diferente de la afición. Ellos se llaman, bueno, se llaman, ellos no se llaman porque ellos dijeron que no querían nombre, pero le pusimos la peña a los nuevos. Se ponen justo enfrente de la cabina de retransmisión del Arturo Punta Vela, ponen allí su banderita, se visten de rojo, pero eso sí, son muy caballerosos. Ellos no se meten con nadie, solo apoyan a su equipo y, bueno, pues ellos lo que piden es que haya mucha gente allí con ellos que apoyen a su equipo, a su equipo y al rival respetarlo siempre. Bueno, pues vamos a vivir el derbi, vamos a vivirlo con intensidad y Cayetano, tú eres parte importante de la roteña porque el público, los aficionados y gente como tú que va a todo sitio, como David, como otros muchos que apoyan al equipo, tanto fuera como dentro, sois parte fundamental de un equipo. ¡Vámonos rojos, ¿no? ¡Vámonos rojos! Muchas gracias.